Y de siempre en sintonía, de RQ910, tu AM Center preferida. En AM Center y FM Center, nos preparamos para este año 2020 en un formato 2020. Somos la única plataforma radial con 20 formas de comunicarnos con un país. 20 formas de hacer rentable tu inversión. 20 vías para llegar a tu consumidor final. 20 maneras de conectar tu marca. 20 voces que mueven las emociones de todo un país. Y eso solo puede lograrlo FM Center en modo 2020. 20 con nosotros. FM Center es Venezuela. Venezuela, RQ910 AM Center, te mantiene al alcance de todo lo que te interesa sobre nuestra programación. Por eso tenemos el privilegio de invitarte a nuestra página de Facebook, RQ910 AM, donde podrás encontrar una gran variedad de información, entrevistas, videos y mucho más. ¡Sígueme y te sigo! Entonces, ¿qué esperas? Ingresa ya a Facebook y búscanos como RQ910 AM, tu abanico musical en la radio. Y con mi colacente no disfrutas el musical, que por 900 días en la tarde escucharás. Es la verdad, no es mentira, porque a ustedes los queremos. A donde quiera que vaya, siempre le acompañaremos. Con el abanico musical que tiene RQ en Navidad, con el abanico musical que tiene RQ, que va a gustar. El siguiente programa deportivo de producción nacional contiene elementos de lenguaje tipo A, elementos de salud tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. AM y FM Center presentan, La Hora Magallanera con Carlitos Feo, a nombre de Tiendas Valcro. Valcro. Un gusto saludarles, esperando hayan pasado una feliz Navidad. Con su victoria el pasado 23 del Magallanes ante los Leones del Caracas, el Magallanes se colocó muy cerca. El Magallanes puso su récord en 19 y 20 y en este momento ocupa el quinto lugar de la tabla de clasificación. Hay tres equipos que ya están clasificados, Tiburones de la Guaira, Águilas del Zulia y Cardenales del Ara. Un equipo que está eliminado, que es el equipo de los Bravos de Margarita, dejando a Anzuategui, Magallanes, Caracas y Aragua. Cuatro equipos por 13 cupos. Magallanes está a tan solo medio juego del cuarto lugar que ocupa Anzuategui. Están igualados en la columna de las derrotas con 20. Magallanes le lleva un juego de ventaja al equipo de los Leones del Caracas, que ocupa el sexto. Y dos al equipo de los Tigres de Aragua, su rival de mañana en Maracay. Maracay, así que de ganar mañana en Maracay el Magallanes a los Tigres, ya estará matemáticamente clasificado a la segunda fase. Magallanes es un equipo que ha mostrado una importante recuperación desde que fue la serie en Puerto la Cruz, donde Magallanes se llevó dos de tres como visitante y luego barrió en Maracaibo al líder en ese momento, Águilas del Zulia. La defensiva mejoró, el picheo relevo mejoró y el picheo encabezado por Pino y Dubrón también marcó la pauta en esta recuperación magallanera que los tiene cerca de la post-temporada publicidad. En Valencia está la tienda mejor surtida de todo el país, Valcro. Todo lo que necesitas aquí lo encontrarás. Ferretería, alimentos, electricidad, madera, iluminación, cerámicas, plomería, hogar, limpieza, agrícola, automotriz, deportes, mascotas, seguridad, pinturas, electrónica, electrodomésticos y mucho más. Síguenos en arroba, tiendas, Valcro y conoce nuestras promociones. Valcro en la autopista Valencia, campo de Carabobo y vía flor amarillo, Valcro. Tres juegos le quedan a Magallanes en la ronda eliminatoria a partir de mañana viernes 27 en Maracay, donde el Magallanes va a jugar ante el equipo de los Tigres de Aragua. Como repetimos, una victoria del Magallanes ya le daría matemáticamente su pase a la siguiente fase. Magallanes todavía tiene que jugar el sábado en Valencia ante Caribe de Anzuate y otro encuentro importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la ubicación final en la tabla de posiciones con miras a la post-temporada. Y el domingo tiene que jugar Magallanes también como home club ante el equipo de los Tiburones de la Guaira. Magallanes con tres juegos por jugar, tiene una diferencia de dos en la columna de las derrotas con respecto al equipo que ocupa el lugar número siete, que es el de los Tigres de Aragua, por lo que tenemos mucho optimismo con que la nave estará jugando en enero y además con muchísimos chances de avanzar bastante, ya que el cuerpo de lanzadores abridores del Magallanes es posiblemente el mejor del campeonato en este instante. A Caribe de Anzuate le restan dos juegos, aparte del encuentro con Magallanes, Caribe tendrá que jugar en Caracas ante los Tiburones de la Guaira. Los Leones irán a una serie de tres en la isla de Margarita para jugar ante los bravos, equipo ya eliminado, mientras que los Tigres de Aragua, el equipo al cual buscará derrotar mañana Magallanes para clasificar, aparte del juego con Magallanes, le quedarán dos juegos ante Cardenales de Lara, uno como visitador y otro como home club. Esperemos Magallanes ya mañana pueda liquidar todo en el Parque Pérez Colmenares de Maracay para anotarse en la gran fiesta de enero. Tiendas Balcron. Balcron. Y esto fue... La Hora Magallanera con Carlitos Feo. La Caravana de Gaitas nos llega en la temporada, es en la que en muchos días nos arma la gran jugada. Con las gaitas de tambora de burro y perijanera, seguro queda la hora y la cantas donde quieras. Con el abanico musical que tiene RQ, en Navidad. Con el abanico musical que tiene RQ, te va a gustar. La magia de la Navidad es para compartir y celebrar, es unir los corazones y alegría regalar, compartir y disfrutar, escuchando RQ-1B-110 AM Center. AM Center, marca la diferencia en el dial, con la mejor publicidad. Perfúmate, perfumes factory. Tu perfume favorito es ver aquí por ti. Es tu esencia, es tu estilo, para ti y para mí. Perfumes factory. Perfumes diferente para cada día. Perfumes factory. En la Monserratina tenemos mucho que agradecer al cumplir 70 años haciendo las parrillas de Venezuela. Gracias por hacer de nuestras morcillas, chistorras y chorizos los primeros invitados sobre los carbones. Gracias por permitirnos acompañarlos a celebrar los momentos más felices de amistad y unión familiar. Celebremos juntos estos 70 años al calor de la Monserratina. Artesanos del sabor. Tus palitos munchi son el snack perfecto, porque puedes comerlo donde sea y haciendo lo que quieras. No te limites esta temporada, así que destapa tus palitos munchi, agarra el bate y sácala de jonrón. ¡Mmm, qué munchi este momento! Relájate y disfruta tu día, porque ahora con Mis Solicitudes Vanesco puedes actualizar tus datos y recaudos de forma más rápida desde tu casa u oficina. tómate ese cafecito que tanto te gusta, porque con la banca digital Vanesco tienes el banco al alcance de tus dedos. AMC ENT Marca la diferencia en el dial. La hora en RQ 910, una a seis minutos. De nuevo con ustedes, con la mejor música, el show de Tony Pastrana. La hora en RQ 910, una a seis minutos.